Los números. El C es una rosca que dice cómeme, si tú no te la comes yo la voy a coger. Uno es un soldado con una gran nariz, parece resfriado, amén Jesús, achís. El dos es un patito nadando en una charca, persigue a mamá pata, porque se le escapa. El tres es un gusano que trabaja en el circo, baila sobre su cola intentando dar un brinco. El cuatro es una silla que han puesto boca abajo, si tú quieres sentarte te va a costar trabajo. El cinco un policía, un poquito barrigón, lleva puesta una gorra pa' que no le dé el sol. El seis es una guinda vestidita de rojo, con un rabito largo por donde yo la cojo. El siete es un camino que no tiene salida, el coche gira y gira y se aburre enseguida. El ocho son las gafas de la abuela Lulú, que las dejo olvidadas, se las devuelves tú. El nueve es un globito que se ha comprado Juan, y como lo ha perdido llora y llama mamá. El cuatro es una guinda vestidita de rojo, con un rabito que se ha comprado Juan, y como lo ha perdido llora y llama mamá.